Aves atacan a dos palomas de la paz en el Vaticano, ciudad del Vaticano, dos palomas blancas a que fueron liberadas por niños que estaban a un lado del Papa Francisco en un gesto de paz fueron atacadas el domingo por otras aves. Ante la vista de miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro, una gaviota y un cuervo negro grande se abalanzaron contra las palomas apenas fueron liberadas desde una ventana del Palacio Apostólico. Una paloma perdió algunas plumas cuando logró soltarse de la gaviota. Sin embargo, el cuervo picoteó repetidamente a la otra paloma. Se desconoce la suerte final de las palomas que lograron escapar volando. Momentos antes, desde la ventana del Palacio Apostólico, Francisco había hecho un llamado a favor de la paz en Ucrania, donde han muerto manifestantes antigubernamentales. Francisco dijo que oraba por Ucrania, en especial por aquellos que han perdido la vida en los últimos días. El pontífice dijo que hacía un llamado para que, el espíritu de la paz y la búsqueda del bien común, prevalezcan en esa nación del este de Europa. El pontífice propuso un, diálogo constructivo, entre las autoridades y el pueblo de Ucrania y exhortó a todas las partes a que renuncien a la violencia durante la agitación que han convulsionado al país.